Miga, te lo digo simplemente así Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro resucio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor oscura De tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra A este amor que vive en penunda Que vive en penunda A la escondida A la escondida Como un cobarde A la escondida Cada tarde Mi alma vida Mi cuerpo arde Mi alma vida Cada tarde Me siento Fiel de antes Somos conversación Predilecta De gente que se cree perfecta Somos besos amores A la escondida A la escondida A la escondida A la escondida Tiempo de amor, amor oscura Cada tarde Te siento Fiel de antes Música Cada tarde te siento fiel de ángel Música Fiel de ángel, tengo que amarte como un cobarde Música Cada tarde te siento fiel de ángel Música Mi amor, en esa cama solo fuimos tú y yo Música Música Música